Ginés Marín, te dije que en tu segundo vendría el triunfo. ¡Qué gran faena! ¿Cómo hemos disfrutado y cómo has toreado tú? Muchas gracias. La verdad que he podido disfrutar mucho y me he emocionado toreando. Que hubiera disfrutado antes, como el público disfrutó aquí, todo el mundo taurino. Muchas gracias. Enhorabuena. Amigos de Toros Movistar, estos son los protagonistas y los sonidos de esta cuarta correa de la temporada donde también triunfó el joven aguascalentense Juan Pablo Sánchez al cortar una oreja. Desde México, Julián Herrera. En la cámara, Guillermo Lealtoros, Movistar.